Se quedó con las ganas de ir al Congreso de los Ultras en Madrid y ahora se quiere quitar esas ganas dándole una medalla en nombre de todos los madrileños a quien insulta y ataca a España. El rey no lo recibe, usted le premia y se dejó callo, señor Ayuso. Eso es lo que está pasando. ¿Sabe qué le digo, señor Ayuso? Que no lo hace en mi nombre ni en el nombre de millones de madrileños que sí creemos en el respeto y en la buena política. Lo contrario a lo que usted y mi ley hace, que es odio constante y permanente. Dígale a mi ley que somos el país grande de Europa que más crece, el que más fibra óptica tiene. Dígale a mi ley que este fue el primer país europeo donde se aprobó el matrimonio gay, el país donde las mujeres pueden abortar en libertad, el país donde la sanidad, a pesar de usted, es pública, gratuita y universal. Eso es España. Explíquele a mi ley por qué somos un gran país, Ayuso. Explíqueselo. 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 Explíqueselo.